¡Hola Julio! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría verla! Bueno, gracias igualmente. ¿Cómo pasó de nuestro encuentro anterior? Casi dos años, sí, no? De medio por medio. ¡Buen día! ¿Cómo estás? Ella es mi compañera. ¡Hola! Otra de las compañeras que se va a recibir de maestra también, otras compañeras más. Dice, ¿cuántas escuelas hay en la Villa 31? Acá adentro específicamente hay una sola, que es el polo educativo María Elena Walsh, que queda adentro del barrio. Y acá, por lo que se ve, hay muchos chicos, porque en este punto de peatonal es incesante. Hola, bello. ¿Cómo andas? Una nota. Hola, María. Vamos a salir a la tele. Hola, bello. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, te he extrañado. Gracias, corazón. Yo también los extraño y las extraño. ¿Quiénes son? Son mis alumnos y alumnas del CAI, que es donde yo trabajo. Somos las maestras del barrio. Y me emociona también por eso. ¿Un sueño? Recibirme, ser maestra de una escuela pública y darles esa alegría a mi familia, a mis papás y a mi mamá, que tanto me han inculcado esto de estudiar, estudiar, estudiar. Cuando nos conocimos, vos me dijiste que tenías un sueño. Por suerte, el año pasado, no, el antiguo pasado, en el 2019, me recibí de maestra. En mi familia soy la primera que pueda acceder a un título terciario, así que con mucho orgullo, obviamente. Y esto también, ¿no? Trabajar acá en el barrio, digamos que los pibes y las pibas y los vecinos y las vecinas me reconozcan como la señora Gise, para mí es un montón, digamos. ¿Vos naciste en la Villa 31? Yo nací acá en el barrio, sí. ¿Tuviste la oportunidad de estudiar y de recibirte acá en la Villa mismo? Había un instituto. Exactamente, tuve la oportunidad, así como lo deciste. Mirá qué palabra estamos pronunciando, oportunidad. La realidad que para mí es esa de una de las palabras, porque yo me puedo forzar un montón, pero si yo no tengo la oportunidad, digamos, se me hace bastante difícil. ¿Cuántas maestras se recibieron con vos? En mi camada éramos siete. Como futuras maestras, tener herramientas que brindarle a nuestros chicos y a nuestras chicas, que por ahí tienen muy naturalizado esto de que no, vivimos en la Villa, entonces no podemos acceder a ciertos derechos porque vivimos en la Villa. También creo que ningún pibe nace chorro. Rosa, contame ese primer día frente al aula. Bueno, es algo que no se puede explicar con palabras, la emoción para lo que uno se prepara tanto tiempo, no años en nuestro caso. Cuando volviste a tu casa, ¿qué le dijiste a tu familia? Que ya era mi primer día, mis hijos, soy mamá de dos chicos, así que también ellos muy contentos, iban por todos lados diciendo que su mamá ya era maestra de una escuela. La tarea de docente, yo siento que no se termina solo en el aula. Más que nada nosotras que vivimos en el barrio, me parece que es un acompañamiento como más integral también con la familia, saber qué necesita. Creo que muchas compañeras que somos maestras en el barrio nos dimos cuenta, digamos, de todas las necesidades que padecen, sobre todo en la pandemia, que fue bastante cruda acá en el barrio. Mucha suerte. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Aquella vez encontraste tu primer sueño que ya se cumplió, ¿y ahora cuál es tu sueño? Que todos los niños y las niñas de mi barrio puedan acceder a la escuela. O sea que tu sueño es solidario, no es personal, no es yo quiero, sino que... No, es más colectivo. Mi sueño es más colectivo para los alumnos y alumnas del barrio, básicamente porque yo vivo acá. No, es más colectivo para los alumnos y alumnas del barrio.